Es imprescindible reactivar la mesa de diálogo en el año 24 para alcanzar un acuerdo que pueda ser votado por los catalanes y las catalanas. Quisimos desde SUMAR arrancar en Galicia y en galego. La señora Colao hizo su intervención en catalán y lo hicimos sencillamente porque desde SUMAR defendemos un país de países, un país que es diverso, que es plurinacional y que tiene una riqueza singular, que es su diversidad. Reactivar la mesa de diálogo y alcanzar un acuerdo. En cuanto tengamos el acuerdo, un acuerdo de mayorías, que creo que es lo que necesitamos, tiene que ser votado por los catalanes y por las catalanas. Es clave que hagamos esto. Vuelvo a hacer la misma reflexión. ¿Alguien cree que si hay un gobierno entre Vox y Feijóo vamos a avanzar o a mejorar las relaciones entre Cataluña y España? Yo creo que no. Del 18% de los jóvenes que abandonan la educación universitaria, la mitad de ellos lo hacen por la falta de recursos económicos. ¿Por qué tiene que ser universal? Porque tiene que funcionar exactamente igual que la sanidad pública. El éxito de la sanidad pública es que a ella vamos la hija de Amancio Ortega y yo. El éxito de la educación pública es que tenemos que ir todos y todas. Ahí es donde nos igualamos socialmente y no segregamos. Insisto, los efectos de compensación social están en la universalidad de las medidas. Hay una discusión que es legítima. Hay gente que piensa que lo público está solo para la asistencia social, para los pobres. Nosotros creemos que no, que justamente necesitamos un estado de bienestar sólido, robusto y que avance hacia la prosperidad compartida. Los convenios colectivos hoy en España, muy pocos, pactan ya una jornada de 40 horas. Por eso estamos siendo muy claros diciendo, en el próximo 24, en seis meses, reducción de jornada por ley sin reducción salarial a 37 horas y media para emprender un proceso de diálogo social y llegar en la legislatura a las 32. Fíjese, cuando llegué al gobierno se hacían 6 millones de horas extras a la semana en España. Bien, con la actuación de la inspección de trabajo estamos en 3 millones a la semana. Y esto, insisto, las horas extras sin retribuir en nuestro país se van a acabar. Salir una hora antes, ¿para qué? Pues para poder disfrutar de la vida, para poder estar con nuestros hijos, para poder irnos de caña si nos da la gana, para poder ir a leer. De esto va el proyecto de país. Y quiero ser clara aquí, SUMAR defiende que alguien que se sube a un andamio, una limpiadora, una cajera, las personas que trabajan en la docencia y muchos otros colectivos no pueden trabajar a partir de los 65 años. Me preocupa mucho que el Partido Socialista esté dispuesto a abrir este debate. La sanidad es el corazón del sistema y nos jugamos en el siglo XXI el derecho a la buena salud. Tenemos que hacer algo fundamental y es acabar con la avergonzante precariedad que tenemos en los profesionales sanitarios. Quiero ser clara aquí, SUMAR defiende para la administración pública singularmente la sanidad y la educación la misma reforma que hemos hecho en el mundo del trabajo privado. Estamos hablando de un plan de desprivatización de la sanidad pública. El mayor gasto en las comunidades autónomas y en el conjunto presupuestario de la sanidad tiene que ver con la farmacia, con la farmacia hospitalaria y con la farmacia no hospitalaria. Por tanto, somos claras. Farmacia en manos de una agencia pública. Los subterfugios que están haciendo las comunidades autónomas para privatizar servicios se van a acabar. La privatización indirecta es clarísima a través de las listas de espera. Tenemos en España 800.000 personas pendientes de intervenciones quirúrgicas. Esta es la puerta de entrada justamente para la sanidad privada. Por tanto, es un paquete que tiene que ver con la incorporación en el catálogo de nuevas prestaciones, prestaciones como la fisioterapia, un plan de choque para la salud mental. Es imprescindible. ¿Cómo lo haremos? Por supuesto, con el concurso de las comunidades autónomas, pero incorporándolo a la cartera de servicios. Y cuando lo incorporamos a la cartera de servicios señalando que es un derecho subjetivo, la igualación, la equidad va a funcionar en todo el sistema. La gran apuesta de SUMAR para tener un estado del bienestar robusto y ancho es cambiar a través de una reforma integral los ingresos públicos en nuestro país. Queremos progresividad fiscal y que las rentas del capital sean las que más tributen. Y desde luego lo que queremos es que quien más tiene en España más contribuya. Quizás el corazón del programa de SUMAR tiene que ver con la democracia económica. Que reinterpretemos la sociedad que tenemos para poder tener un mejor estado de bienestar. Lo que defendemos es, igual que la sociedad española, un feminismo que es la gran herramienta de emancipación de hombres y mujeres. Es el feminismo que vimos el pasado 8 de marzo en las calles. Que hagamos algo fundamental, que es corresponsabilizar la tarea de los cuidados en nuestro país. Y aquí soy clara, los cuidados es la gran revolución pendiente en España. Tiene que ver con nuestras vidas y tiene que ver con un feminismo que suma. Las políticas de viviendas han sido políticas fallidas. Tenemos un país en el que no se garantiza el derecho a la vivienda. La vivienda para SUMAR es un derecho. Nosotras somos claras, con carácter inmediato, la limitación de los precios del arrendamiento. Dos, la garantía de que la limitación de estos precios en las áreas tensionadas se tiene que cumplir. Porque es el principal problema que tiene la ciudadanía, insisto, junto con el paro. Es una herramienta hoy para desigualarnos socialmente. Y en vivienda tenemos que actuar con carácter inmediato, ya en las personas que han contraído una hipoteca. No compartimos la política de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Se está produciendo la mayor transferencia de rentas de la ciudadanía a las entidades financieras. Las encuestas nos llevan diciendo hace muchísimo tiempo que hay una enorme desafección ciudadana, que es más elevada que en el 2015. Por tanto, me he empeñado en convertir la política desde la vicepresidencia y después el Movimiento Ciudadano Sumar en convertir la política en un proyecto útil para la ciudadanía. Estas elecciones no son unas elecciones más. Nos jugamos la próxima década. Yo sé que hay muchas personas que tienen dudas, que tienen incertidumbres y que tienen miedo. Me dirijo a esas personas. Les pido confianza. Yo digo pocas cosas, pero las que digo las cumplo. Sin nuestra participación en el Gobierno de España no habría subida del salario mínimo, no habría ley Raiders, no había la reforma laboral que hemos hecho. Por tanto, le pido confianza a la ciudadanía y que nos vote.